Buenos días a David, Miriam y a todas las audiencias. Muchas gracias por atendernos tempranito, pero la verdad que estamos muy interesados en saber de qué se trata la presentación en la que vos estuviste, de la presentación del nuevo tractor multipropósito pero que fue diseñado para familias agropecuarias. Es como un tractor en miniatura. ¿De qué se trata? Bueno, el INTA a través de lo que llamamos nosotros el Instituto para la Agricultura Familiar hemos diseñado una especie de minitractor, así se denomina minitractor, nosotros pusimos el nombre Chango que es una herramienta destinada a la agricultura familiar específicamente a pequeños productores pequeños productores que hoy generan el 54% del empleo rural, que son más del 25% de la agricultura y la mayor parte de los alimentos provienen de la agricultura en pequeña escala, en pequeña superficie le llamemos así. Es una herramienta que está destinada a esto, a facilitar el trabajo rural o el trabajo periurbano, si queremos llamarlo, porque también gran parte de Tucumán es un ejemplo de eso de que en pequeña superficie a la vuelta de la ciudad se trabajan Exactamente Creo que estamos terminando, o sea, lo que estamos haciendo es la presentación en sociedad, estamos terminando de arreglar con algunas empresas metalmecánicas para que comiencen a producirlo, porque realmente la innovación y el impacto se da cuando está disponible para el sector y bueno, una herramienta que es como un pequeño tractor, en la sola rueda, tiene un sistema que trabaja las fuerzas de una manera distinta que el tractor pero básicamente cumple las mismas funciones ¿Para qué tipo de cultivos, por ejemplo, se puede utilizar? Para todos los cultivos, igual que el tractor, o sea, estamos hablando, por supuesto, del cultivo en pequeña escala, ¿no? Estamos hablando de producciones de, fundamentalmente, de hortalizas, frutas, como la frutilla, por ejemplo es factible trabajarlo, permite que se le adocen distintos tipos de herramientas, como cualquier otro tractor y va cumpliendo distintas funciones que van desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Puede servir también, por ejemplo, para mover material de arrastre, digo, algunos troncos, una cosa así Sí, perfectamente. Sobre todo esto, yo creo que nosotros vamos a tener un impacto muy importante en la salud humana, ¿no? Claro que sí El trabajo en el cerco es un trabajo de mucho desgaste físico para la persona, ¿no? Y en esto trabajan hombres y mujeres por igual, ¿no? Y creo que va a dar la posibilidad de que ese trabajo también se humanice Cuando lo presentamos por primera vez a las afueras de la ciudad de La Plata, en el campo que tenemos nosotros experimental ahí Lo manejaron agricultores y agricultoras que trabajan ¿Y cómo fue eso? ¿Cuál fue la reacción de ellos? No, la verdad es que estaban muy, muy contentos y, bueno, trabajos que normalmente les llevan una hora, lo hacían en cinco, diez minutos Y con desgaste mínimo, eso también, uno por ahí no lo toma impacto o dimensión de esto Pero no es lo mismo llegar a la casa después de doce horas de arduo trabajo físico Que llegar a la casa con aliviado o con un trabajo más humano, ¿no? Un trabajo de más calidad Mariano, ¿se trata de un prototipo o es el mini tractor chango que ya ha sido probado y que ahora está en la etapa de presentación? No, no, ya ha sido probado, estamos terminando, esperamos que para enero, si todos vienen para enero de este año Esté disponible para que cualquiera pueda acceder, empresas que lo vendan y esté disponible como cualquier otro implemento de agricultura ¿Ya hay alguna empresa interesada en la fabricación en serie? Sí, 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 estamos terminando de cerrarlo, hacer un patentamiento abierto Que tenemos, no vamos a dar exclusividad a nadie Con la idea de que esté lo más rápidamente disponible a lo largo y a lo ancho del país El nivel de fabricación no tiene mucha complejidad Precisamente por eso también es algo simple, algo que los productores pueden reparar perfectamente En sus campos sin ninguna complejidad La innovación fundamental no está tanto en las piezas que conforman el tractor sino en la ingeniería Y esa ingeniería permite la distribución de fuerzas que lo hace con la posibilidad de tener una gran ductilidad Y de tener capacidad para distintos tipos de trabajo que se necesitan ¿Ya ha sido presentado en Tucumán el mini tractor? Sí, 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 esto lo trajimos ahora para una muestra de horticultura Que se realizó en la ciudad de Lule hace creo que un mes más o menos aproximadamente ¿Y cómo fue la reacción ahí de los agricultores? No, no, también, ya mismo en todos lados creo Se dan cuenta de que bueno, aparte tiene una simplicidad de maniobrar de lo que es un roto cultivador O cualquier otro implemento que ya está enfamerizado La presencia de las mujeres también es importante en el mundo rural ¿Puede manejarlo una mujer también? Sí, sí, perfectamente Las mujeres trabajan a la par de los hombres de igual a igual Yo creo que hay que demitificar que la mujer tiene un trabajo diferencial al del hombre Trabaja de igual a igual, quizá hay que igualar mucho más la toma de decisión y otras cosas más Pero a la hora de trabajar creo que pone el físico al igual que cualquier hombre Y por supuesto también tiene la ductilidad que cualquier hombre En eso creo que no hay diferencia entre los géneros para el trabajo Así que creo que esto ayuda mucho más a tener más capacidad a hombres y mujeres a lo largo Hay una variable también que seguramente genera algún tipo de interrogante Que es la variable costos ¿Se ha pensado que sea accesible? No, no, va a ser un... Es un... El índice de costos que tenemos va a ser un... Precisamente por eso tenemos la patente abierta El INTA no tiene intención de recaudar regalías con esto Nosotros estamos para servir al sector agroalimentario Y nuestra ambición es que la tecnología llegue Por lo tanto la idea es que tenga un costo absolutamente accesible Y en términos de lo que significa los costos que manejan la horticultura No tiene un impacto extremadamente fuerte Qué interesante, a mí me encanta Cuando hay tecnología argentina y sobre todo puesta al servicio En este caso de la agricultura Así que la verdad que muchas felicidades para todo el equipo Que ha trabajado en función de esto Sí, la verdad que para nosotros la realidad Creemos que va a tener un impacto más que importante Este tipo de tecnología, ¿no?